Mi vida, ya he venido. Cielo, que ya estoy aquí. ¿Dónde está lo más bonito del mundo? Vaya, lo más bonito del mundo no está. ¡Ya estoy en casa! Lo más bonito del mundo acaba de llegar. Hola, mi amor. Hola. ¿Dónde has ido? A las rebajas. Me he comprado este abrigo. ¿Te gusta? Estás guapísima. Mejor dicho, eres guapísima. Espera, que eso no es todo. Este vestido también es de rebajas. ¿Te gusta el modelito? Lo que más me gusta es la modelo. Pues espera, que eso no es todo. ¿Más? Ajá, ajá. ¿Qué te parece? Que me estás poniendo a cien. Ay, pero ¿te gusta? Sí, sí. Pero más me va a gustar quitártelo. Pues vamos al baño que te enseño, que tiene su truco. Marina, ya estoy aquí. Marina, que he venido. Marina, que llega tu hombre. Vete, nada, esta mujer está sorda, ¿eh? El día menos pensado, me planto y vas a ver. No, está ya dormido sin hacerme la cena. Coño, pues aún no ha llegado. Bueno, pues ya volverá. Pero ¿y si no vuelve? ¿Quién me va a hacer la comida? ¿Y quién me va a lavar y a planchar la ropa? Dios mío, por favor, que vuelva. ¡Roberta, ya estoy en casa! Pero no hacía falta que fuera tan pronto. Perdona que no te haya dejado una nota, pero es que pensé que volvería antes que tú. Pues ya ves que no. ¿Qué tal las rebajas? ¿Y cómo sabes que están las rebajas? Por los arañazos que traes en las manos. Oye, ¿dónde está el billete de 200 euros que tenía en la mesilla? Los he cambiado por dos de 100. ¿Y los dos de 100? Por un abrigo precioso, mira. ¡Es la madre que te parió! Roberto, la culpa es tuya. ¿Para qué dejas dinero ahí? ¡Para una emergencia! Roberto, ¿y esto es una emergencia? Si no me compro este abrigo es que me muero. Marina, que estamos en un duro. Bueno, pues a ver si te aclaras, que el otro día dijiste que nos sobraba el dinero. No, te dije que teníamos para ir tirando, no para ir tirándolo. Ah, entonces entendí mal. No, tú entiendes lo que te da la gana. 15 años de experiencia. Bueno, ¿qué? ¿Quieres que te enseñe lo que he comprado? No, quiero que me digas cuánto te has gastado. Muy poco, si es lo bueno que tienen las rebajas. ¿Cuánto? 450 euros. ¡Joder, Marina! Roberto, el otro día dijeron en la tele que cada español se gasta en las rebajas 150 euros. Pero es que tú te has gastado el triple. Claro, lo tuyo, lo mío y lo de mi madre. Marina, tienes un morro que te lo pisas. Casi, casi como los pechos. Bueno, ¿quieres que te enseñe lo que me he comprado, sí o no? No, no quiero ni verlo. Roberto, a veces pienso que no me quieres. ¿Y a qué vienes? Pues a que nunca te gusta que haga las cosas que me hacen feliz. Pero es que a ti solo te hace feliz comprar. Y a ti solamente te hace feliz el sexo. Bueno, es que eso es mucho más barato. Pues preferiría que costase dinero, porque con lo tacaño que eres seguro que nunca querrías hacerlo. Bueno, oye, ¿y las rebajas hasta cuándo están? Hasta final de febrero, ¿por qué? Por si los divorcios también salen más baratos. No, cariño. Ya he mirado yo y no quedan de tu talla. Vaya por Dios. Ay, un abrigo precioso. Me compras la palma, que joda. ¡Pepa! ¡Tu Adelino vuelve a casa! ¡Pepita! ¡Que ya está aquí tu hombre! ¡Churrín y churrín! Anda, ¿dónde se habrá metido esta mujer? Mira que me fastidia que no esté en casa cuando llego, ¿eh? Bueno, la verdad, también me fastidia que esté, claro. Ya está. Se ha ido al bingo a gastar dinero, que es lo suyo. ¡Abelino! Ya no le queda. ¿Dónde está lo que más quiero? ¡Estoy aquí, churri! Me refería al perro. Oye, oye, oye. ¿Se puede saber de dónde vienes? De las rebajas. ¡Pero Pepa, Pepa, Pepa! ¡Te jodes! Vamos a ver, ¿cuánto te has gastado? Oye, a mí, ¿qué más te va? Si el que te paga eres tú. Mira, mira, mira qué cosa más mona me he comprado. Mira. ¿Te gusta? ¿Y eso qué es? ¿Un gorro? Es una falda, imbécil. ¿Una falda para quién? ¿Para quién va a ser? ¿Para mí? ¿Para ti? Pero si esa no es tu talla, chica. Ya lo sé, pero estaba rebajadísima. Además, yo te digo que dentro de... Vamos, yo pierdo dos kilos y me meto aquí dentro. Claro, el problema es sacarte. Mira, mira, Abelino, por Dios, no digas tonterías. Estas faldas hay que comprárselas ajustaditas, porque luego se dan mucho de sí. Pepa. ¿Y esto qué es? Ah, eso es de la señora que me quería quitar la falda. ¡Ay, qué barbaridad! ¡Qué asco, coño! Bueno, ¿y se puede saber con qué has pagado todo esto? Porque te han anulado la tarjeta de crédito, ¿eh? Bueno, claro, es que esta mañana he ido al banco y he sacado 1.500 euros. ¿Pero con qué derecho? Oye, Abelino, es mi sueldo por estar casada contigo, ¿eh? ¿Cuál? Además, no te quejes, que también para ti hay alguna cosa. ¡Claro, como pago yo! ¡Mira qué graciosa! Bueno, ¿lo quieres o no lo quieres? ¡Venga, sí, dámelo! Oye, no me grites que te lo tragas, ¿eh? ¡Ay, Dios de mi vida! Esto es para mí, churro, ¿eh? Espera, espera, espera. De verdad que sí. A ver si te gusta. Oye, qué grande. Es bonito. Y qué bien está envuelto. Oye, que venga, ¿qué es, qué es? Ábrelo. Que no, venga, mujer, dame una pista, tonta. Pero si lo tienes delante, hombre, ábrelo. Ya, ya, qué emoción. Qué pedazo de caja, qué bonito todo. Henry, ay, qué emoción. A ver, a ver. ¿Te gusta? ¿Se puede saber qué es esto? Es una dentadura. Es para que... Para que tienes los dientes que tienes, que ya están muy viejos. Ya. Mira, mira, mira cómo se ríe. Pepa, yo no necesito dentadura postiza. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Que no te gusta? Pero cómo me va a gustar a mí eso, hombre. Mira, eran, eran de los de la madre de Maricarme. Yo no. Que ya no los usa. Coño, qué asco, por Dios. Anda, pruébatelo a ver si es tu talla. La madre de Maricarme, que es mi talla. Pero qué dices, qué dices de mi talla, qué dices, mi talla. Venga, pruébatelo a ver si es tu talla, venga, hombre. Pero qué dices de mi talla, tú estás tonta. Que voy a estar tonta. Anda, hombre, por favor, que son muy bonitos. No me gustan y no los quiero, coño. Bueno, entonces dime, cuéntame, ¿qué hago yo ahora con eso? Es que yo ya no sé qué regalarte, hombre, por favor. ¿Ah? Pues te haces una peineta con ellos, ¿eh? Y ahora me voy. Espera, que voy contigo. Me voy a prepararme la cena. Que voy contigo, espérate. ¿Qué pasa? ¿Que me vas a hacer la cena tú? No, voy a ver si te quemas con la sartén. Anda ya por ahí, hombre. ¿Sabes una cosa, cielo? Creo que me voy a comprar un coche. ¿Tú? ¿Para qué? Es que no me gusta depender de ti para ir a todos los sitios. Así podría la compra yo sola. Además, que tengo el carnet hace tiempo y me da rabia que esté de adorno en la cartera. Bueno, vale. ¿Y qué tipo de coche habías pensado comprarte? Pues yo había pensado en un deportivo de esos biplaza. Ah, un biplaza para ir a la compra. Oye, si lo puedes disfrutar tú también, tonto. El lunes nos vamos de concesionarios. Maridos del mundo, envidiadme. Roberto, tengo que darte una buena noticia. Quiero que me compres un coche. ¿Y esa es una buena noticia? Si me lo compras, sí. Pero bueno, ¿y tú para qué quieres un coche si no lo usas? No lo uso porque no lo tengo. Si tú el único sitio que sabes ir es a casa de tu madre. Y a veces te pierdes. Tú también. Pero yo lo hago a posta. Es que estoy cansada de depender de los demás para ir a los sitios. Además, nuestro coche está viejo. No me digas que no te hace ilusión estrenar un coche. Hombre, la verdad es que sí. ¿Sí? Pues mañana mismo vamos a ver uno de esos monovolúmenes tan monos que hay. No, 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 de eso nada. Yo quiero un descapotable biplaza. ¿Cómo biplaza? ¿Y dónde llevamos a mamá? En ningún sitio no se puede. ¡Ah, que mola! No, 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 no. El coche va a ser para mí, lo elijo yo. ¡Que yo y no la leche! Que el que lo paga soy yo. Tú te quedas con el viejo. Que te lo has creído. Además, el viejo es un coche muy grande y yo quiero uno chiquitito para meterme así por la ciudad. Esos coches no son seguros, Marina. Y el viejo sí, que no frena. Sí que frena. Lo que pasa es que hay que saber frenar. Ya estamos. ¿Qué estás insinuando? ¿Que conduzco mal? No, qué va. Eres la única persona capaz de hacer un cambio de sentido sin tocar el volante. En cinco años de carne no he tenido ningún accidente. No, tú te conformas con provocarlos. Eso es mentira. Pero se me acaba de llegar una multa tuya por ir a 90 por hora. Roberto, a esa velocidad va todo el mundo. Sí, pero no dentro de un parking. Es que me cerraban las peluquerías, Robert. Que no, Marina, que no, que no hay coche, que no tenemos dinero y estamos en plena cuesta de enero. Pues por eso, con el coche va a ser más fácil subirla. Mira, ahí sí que te has pasado. Pero te has pasado, pero bien pasada, vamos. Roberto. ¿No me vas a comprar el cochecito? Ah, no. Hoy sí que no me pillas. ¿Seguro? Pues seguro. ¿Y si te pongo las manos aquí? Pues si me pones las manos aquí, yo toco. Pero no te va a servir de nada. ¿Y si te hago esto? No, 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 en la oreja no, 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 en el obulillo no. ¿Qué soy tierno de los obulillos? Marina. Marina, 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 está bien, Marina. Bueno, te voy a comprar lo que quieras. Roberto, con marcha automática. Y con GPS para que no te me pierdas. Y con airbag. Sí, los que a ti te hacen falta mi vida. Y con el emalunas eléctrico. Eléctrico, eléctrico me tienes a mí. Te echo chispas. Ya. ¡Ay, ay! ¡Robert! ¡Robert! ¿Qué pasa? ¿Por qué me pegas? Yo no te pegaba. Te has dado tú con la cadena. ¿Te has roto los dientes? Yo creo que sí. Me tienes más indentadura, lo que me faltaba. ¿Te has roto los dientes? Ay, Dios mío. ¿Qué pasa? ¿Por qué paras? ¿Por qué paras? ¿Por qué paras? Mira, primero vamos al concesionario. Y cuando hayas dado la señal, pues ya haré todo lo que tú quieras. ¿Verdad, cariño? A la buena noche. Cuidado con los dientes. ¿Qué hago? ¿Me estrangulo ahora? ¿O espero a después de publicidad? ¿Qué hago? Avelino. ¿Qué? He decidido que quiero que me compres un coche. Churri. Es la peor idea que has tenido desde que se te ocurrió casarte conmigo. Ay, es que me da mucha rabia tener un carné para nada. ¿Pero qué dices? ¿Y tú no tienes carné? Por eso voy a sacármelo. ¿Y para eso quiero un coche? ¿Para practicar? ¿Y por qué no se lo has pedido a los reyes? Porque les había pedido muchas cosas y seguro que no me lo iban a traer. Prefiero pedírtelo a ti, que eres un pardillo. Y sé que acabarás comprándomelo. Claro, estás lista. Anda que no cambie el mío, que se cae a cachos y te voy a comprar a ti uno. Venga, chica, venga, ya, venga. ¿Y quiero un descapotable? Claro. Tiene que estar abierto por los lados porque si no, no cabes. Te estoy hablando en serio. Pero bueno, ¿tú sabes lo que vale un coche de esos, criatura? ¿Y a mí qué me importa? Con que lo sepas tú que eres el que lo vas a pagar. Me da lo mismo. Abelino, quiero sentirme libre. Quiero que el viento me dé en la cara. Pues vete a pasar un fin de semana a Tarifa. ¿A mí qué me cuentas? Bueno, pues si no me compras el coche, por lo menos cómprame una moto. Uy, vaso. Mira, el otro día vi un patinete que tenía motor, que bueno, eso es una maravilla. Eso me viene a mí de perlas. Vamos a ver, churri. Tú has cambiado de marca de champú y te afectaba el cerebro, ¿no? Pero ¿dónde vas tú con un patinete a motor? A ver. Pues a cualquier parte. Al pueblo, a ver a mamá. ¿Pero qué dices, criatura? Si con eso no se puede salir a la carretera. ¿Cómo que no? Vas a parecer un ovni en vuelo rasante, hombre. Como te vean, sales en Crónicas Marcianas. Pues yo lo quiero. Lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero. Vamos, vamos. Y si no me lo compras tú, me lo compro yo con el dinero de la herencia. ¿De la herencia de quién? De la herencia tuya. Ya está. Y lo quiero cuanto antes. Así que venga, ya te estás dando prisa. Mira, Pepa, no sé qué me da más miedo. Si oírte decir eso o imaginarte cuesta abajo en el patinete. Bueno, y ahora cállate, ¿eh? Que voy a rezar. ¿Anda que tú rezas? Sí. Ya sabes que a mí me gusta mucho hablar con Dios. Pobrecillo, ¿cómo le tendrás la cabeza? Pues le hablo mucho de ti. ¿Ah, sí? Hombre, claro. A ver si le entran ganas de conocerte y se te lleva. Y dale, y dale. Que a mí todavía no me ha llegado la hora, mujer. Claro que sí. Lo que pasa es que tú siempre llegas tarde a todas partes. Oye, ¿por qué no me dejas en paz, eh? Porque esa noche no hay nada en televisión y estoy aburrida. Pues ala. Y cállate. Madre mía, qué frío. Sí, es que han bajado mucho las temperaturas. Mira cómo tengo los pies. ¡Ah! Aquí están fríos. Llevo todo el día destemplada. ¿Sí? Pues eso tiene fácil arreglo. Ven aquí. Qué gusto. Pero, mi amor, ¿cómo no vas a tener frío si estás toda desnudita? Al fin, te has dado cuenta. ¿Y por qué te has quitado el pijama? Para ahorrarte trabajo. Ah, ahora ya sé cómo quieres que te quite el frío. Menos mal, hoy estás un poco lento de reflejos. ¿Un poco lento? Ajá. Te vas a enterar. ¡Ah! Ala, Roberto, qué exagerado. Solo son mis pies que están fríos. Oye, que hay gente que le ha dado infartos por menos. Pero bueno, ¿se puede saber por qué has apagado la calefacción? No la he apagado. Es que no la he encendido. María, tenemos que ahorrar. Estamos en plena cuesta de enero. Qué pesado con la cuesta de enero, ¿eh? Es que me estoy helando. Pues piensa en el abrigo que te has comprado por 200 euros. Oye... Yo cada vez que me acuerdo... Es que me caliento que no veas. Lo compré porque me hacía falta. ¿Que te hacía falta? Pero si tienes el armario lleno de abrigos. Parece la cola del autobús. Bueno, mira, ya si no puedo dormir. Voy a por la manta eléctrica. Vale, pero nada de enchufarla. Por Dios, Roberto, pero tan mal estamos de dinero. Mal. Si de aquí a fin de mes no comemos, cubrimos gastos. Bueno, pues voy a echar otra manta y ya está. Que no, que no, que luego me cuezo yo aquí dentro, Marina. ¿Por qué no te pones un pijama más gordo? Porque no, porque estoy acostumbrado a dormir en camisón. Además, solo tengo frío en los pies. Pues haz como yo. Mira. Hola, Marina. Un momento. ¿Vas a dormir con calcetines? ¿Por qué no? Eso es de abuelo, Roberto. No hay cosa menos erótica que un hombre en la cama con calcetines. ¿Qué pasa? ¿Que si me los quito hacemos el amor? No. Pues entonces ahí se quedan. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Además, son los que te has puesto esta mañana, ¿no? Claro. Así están más calentitos. ¿Serás guarro? Oye, que ya a ti no te digo nada cuando te pones esa faja reductora que huele que apesta. No huele que apesta, es de plástico. ¿Y cuando bajas a por el pan con la zapatilla de estar en casa? Porque está aquí al lado, pero yo siempre voy muy elegante. Venga, ya, Marina. Pero tú tienes menos glamour que la pitonisa Lola. Roberto, me estás calentando. ¿Ves cómo no hace falta encender la calefacción? El fin justifica los medios. Buenas noches, mi vida. ¡Robert! ¡Robert! ¡Ay, Dios! ¿Qué? Dame un masaje en los pies. ¿Para qué? Para calentarlos. Pero los masajes los tienen que dar los profesionales. Yo te podría causar una lesión. Sí, una luxación de meñique. Anda, ven. Dame un masaje en los pies. Estás plasta, ¿eh? Pero solo un ratito. Vale. ¡Joder, qué fríos! ¡Ya, Roberto! ¡Oye, esto va a salir! ¡Venga! ¡Ay! ¡Ay, qué maravilla! ¡Ay, por favor! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, ay, ay! ¡Así entre los deditos, en los deditos! ¡Los deditos, los deditos! ¡Ay, cómo me gusta! ¿Te gusta, cariño? ¡Ay, me encanta, me encanta, me encanta! ¡Sí, más fuerte, más fuerte! ¡Ah, oh, oh! ¡En el dedo gordo! ¡En el gordo! ¡En el gordo! ¡Que mira que está gordo! ¡Mira que está gordo el gordo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, ah! Roberto, ¿qué haces? Has estado maravillosa, cariño No me lo puedo creer, eres un fetichista ¿Un qué? Nada ¿Pero qué haces, chica? ¿Se puede saber qué pasó hoy en esta casa? ¡Estoy helada! Anda, anda, venga, no seas exagerada ¿Tú no tienes frío? Yo no Claro, como tú tienes un pie en la tumba, te da igual Bueno Pero yo tengo la nariz como el hocico de un perro ¿De pelos? No, de fría Haz el favor de encender la calefacción ahora mismo No se puede encender la calefacción porque se ha estropeado la caldera No, sí está clarísimo En esta casa ya nada calienta, como Dios manda Bueno Mira, mira cómo tengo los pies ¡Ah! ¡Ay! ¿A que están fríos? Coño, si es que me has arañao ¿Por qué no te corta las uñas? Porque si me corto las uñas me resbalo en la bañera Anda, por favor Ay, Abelino, qué frío tengo, por Dios Que destemble más grande Ay, madre Yo creo que estoy enferma Mira, mira, me estoy pellizcando la pierna y no siento nada Claro, porque me la estás pellizcando a mí Entonces, entonces yo creo que estoy más enferma de lo que pensaba Seguro A ver, espérate ¿Pero qué haces? ¿Pero tú no tenías frío en los pies? Sí, anda, dame un masaje en los pies a ver si entro en calor Bueno, lo que faltaba Me das coberlos, imagínate tocarlos ¡Imbécil! Pero si solo te pido que me des un masaje y que me los frotes un poco ¡Que no, que no! Para entrar en calor ¡Que no! ¡Que se llena la cama de pelotillas, hombre! ¿Y cómo me caliento yo los pies? Pues mételos en el microondas A mí que me cuentas ahora Venga, venga Vente luego ¡Qué egoísta eres! Ya Ya vendrás algún día A que yo te frote algo ¡Ja, ja, ja! ¡Vente de mierda! ¡Ah, qué fastidia, eh! ¡Venga, vente de mierda! ¡Vente de mierda! ¡Vente de mierda! Cariño ¿Tú te volverías a casar conmigo? Yo me casaría contigo cada día Porque fue el mejor momento de mi vida O sea, que no te arrepientes De lo único que me arrepiento Es de no haberlo hecho antes Amor mío ¿Quieres darme un beso? Sí, quiero ¡Ja, ja, ja! Roberto Si a mí me pasara algo ¿Tú te volverías a casar? Pues no sé A lo mejor sí ¿Y viviríais aquí en nuestra casa? Hombre, claro ¿Y dormiríais aquí en nuestra cama? Pues sí, ¿por qué no? ¿Y le dejarías mi ropa? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Eso sí que no! ¿Por qué? Porque tú sos la talla 42 Ella tiene la 38 Que no, que digo yo que igual no tendréis la misma talla Roberto, ¿tienes algo que decirme que no me has dicho? Sí, qué buenas noches Oye, ¿tú has hecho algo de lo que arrepentirte? No, no O sea, que no te arrepientes de haberlo hecho Es que no lo he hecho Pero si lo hubieses hecho, ¿te arrepentirías? Me arrepentiría de haberte lo dicho ¿El qué? Que lo he hecho O sea, que te arrepientes, pero lo has hecho Que no, que no lo he hecho Pero si lo hubiera hecho, me arrepentiría de haberte lo dicho, pero no de haberlo hecho Pero como no lo he hecho, no tengo nada que arrepentirme Me arrepiento de haberte dicho que he hecho lo que te he dicho que he hecho cuando no lo he hecho Ojalá hubiera hecho lo que tú crees que he hecho porque te he dicho que lo he hecho, pero no lo he hecho ¿Qué he hecho? ¿Pero qué dices? No sé Buenas noches ¿Pero lo has hecho o no lo has hecho? ¿Qué no? Pues dilo Este ha hecho algo Avelino Sí ¿Tú eres feliz? Sí De lunes a viernes de 8 a 3 y cuando te vas al bingo O sea, que no te volverías a casar conmigo ¿Pero qué pregunta? Pues claro que no me volvería a casar contigo Si me has amargado la vida ¿Yo? Yo he sido la esposa perfecta ¿Tú la esposa perfecta? Y que te caiga ahora mismo un rayo en la cabeza si miento Oye, es que ni por esas Lo ves, lo ves Che, es que esto no es vida, coño ¿Qué pasa? ¿Que no eres feliz? ¡No! Pues ni falta que te hace ¡Hala! Vida Desde luego como eres, ¿eh? ¿Por qué te gusta tanto hacerle la vida imposible al pobre Avelino? Ah ¿Tú no has oído eso de Hace el amor y no la guerra? Pues como nunca hacemos el amor Guerra Bueno ¿Qué tal los reyes? Ah, muy bien, estupendo Imagínate Se les casa ahora el niño Y con esa chica tan guapa No, no Me refiero a los reyes magos Que se os han traído muchas cosas Ah, no, no, no Bueno, la verdad es que yo en estas fechas Pues no pienso en mí Pienso en más en esa pobre gente que no tiene nada Por eso siempre llamo a la iglesia Para decirles que vengan a casa a recoger todas las cosas viejas que tengo Ah, ¿y qué les has dado? A este, ¿eh? ¿Lo recogen el viernes? Pero qué burrada, qué burrada, qué burrada Yo no me muevo de aquí, Pepa Pero qué egoísta eres, qué egoísta eres Solo piensas en ti Bueno, ¿y con vosotros qué tal se han portado los reyes? Muy bien Bueno, ¿muy bien o fatal? Nos han traído muchas cosas Nos han traído muchas cosas, pero las he tenido que pagar yo Es igual Lo que cuentas es la ilusión Esa ya no tiene ilusión por nada Uy, yo todavía dejo los zapatos en el salón ¿Y yo? Qué rico Rico Ah, oye, y yo, yo también los dejaría Que conste que los dejaría, ¿eh? Lo que pasa es que no lo hago porque me lo mea el perro Yo creo que le ha enseñado Pepa Así está clarísimo Todo, todo lo que sale mal es que lo tengo que hacer yo No, hombre, no, chulé De todo no tengo yo la culpa De todo no tienes tú la culpa De algunas cosas así, por ejemplo Yo tengo la culpa de habernos casado Porque no supe escaparme a tiempo No me cansaré de repetiros que lo único que le puede devolver la salud a vuestro matrimonio Es el sexo Sí, pero es que eso no lo cubre la seguridad social Oye, guapa Tú sabes el tiempo que esta y yo nacemos el amor Ay, porque siempre me lo pides a las tantas ¿Por qué no me lo pides cuando llegas a casa de noche? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando yo llego por la noche a casa Me gusta entrar en el salón Encender el televisor Y tirarme a la bartola Ah, o sea Que a la bartola sí Y a mí no Vamos a ver ¡Este! ¡Explícame! ¡Ay, madre! ¡Explícame qué quiere la bartola Que no tenga yo! Vamos, es que se te ha aguantado ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Que no sé que la bartola se dice! ¡No se me ha configurado! ¡Ven aquí, que no veas! ¡Ven ahí, ven! ¡No te explicas! ¡Estúpido! Pobres niños Yo es que no sé cómo pueden seguir así Sí, es que para casarte con alguien Tienes que conocerle antes muy bien Y en todos los aspectos Si yo llego a conocer a este No me caso con él ¿Vosotros tuvisteis relaciones prematrimoniales? Sí De hecho son las únicas que hemos tenido En cuanto yo dije Si quiero Está una para decirme que no quieres Es que yo era mucho más feliz hace 20 años Mujer Piensa en todo lo que tienes ahora Que no tenías entonces Claro En las arrugas En la celulitis En las varices En las patas de gallo Pero ahora tienes un hogar Y una familia No Ahora tengo una hipoteca Y un ceporro galvo Anda que... Vosotros también habéis empezado bien el año Bueno Es que lo del matrimonio es muy aburrido Bueno ¿Qué es que te digo? ¿Y por qué no hacéis algo para evitarlo, eh? ¿Por qué no os vestís Os vais por ahí a tomaros una copa? Es verdad, Robert ¿Por qué no salimos esta noche de marcha? ¿Pero qué pintamos tú y yo en una discoteca? ¿Cómo tú y yo? Yo quiero ir sola Si voy contigo no se me acerca nadie Pero pues entonces ¿Para qué te has casado con él? Yo Porque una amiga mía me dijo Que las casadas ligábamos más Oye, pero dile algo ¿Qué quieres que le diga? Si esto de la fidelidad es una leche Oye Pues según una encuesta que he leído Más de la mitad de los españoles Hacen el amor con la misma mujer Sí Seguro que con esta Pero todos, eh Vamos, es lo que tenéis ya Pero bueno, chicos Ojos que no ven, corazón que no siente Y revolcón que me ahorro Esto... Miro, ¿no? Casi que sí, sí Pues que vamos allá Suerte No me has cogido el engaño, ¿eh? ¡Pero! ¿Qué es lo que me ha cogido el engaño? ¡Pero! 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 ¡Suscríbete al canal!